Bueno y hablamos ahora de la tardanza en el otorgamiento de los permisos ambientales la cual ha dificultado la construcción de una planta de transformación de energía en el Eco Parque de Raffey en Santiago, según informó el regidor Domingo Ureña. Asimismo Ureña se refirió a los vertederos improvisados registrados en algunos puntos de la ciudad y los atribuyó a la alegada deficiencia tanto de la alcaldía de esa ciudad como de las empresas recolectoras de basura. Entendemos que ha sido una estafa el hecho de que se le diera la oportunidad a esta empresa llamada Labo para que privatizara lo que es el desenvolvimiento del vertedero de Raffey en perjuicio del ayuntamiento y de la comunidad de Santiago y también en perjuicio de la gran cantidad de personas que se estaban ganando la vida en el sector, en el vertedero de Raffey. El regidor resaltó que los parques y plazas de Santiago están en total abandono y que el departamento de ornato de la alcaldía prácticamente no funciona por falta de recursos.